Hola, bienvenidos a TJ Ideas Internacional en Español. Hoy te quiero enseñar cómo hacer bellísimos trevores de la buena suerte o trevores con cuatro hojas con nuestro ganchillo o gancho. La forma de hacer estos trevores es muy fácil, muy sencilla y bueno, una vez que los tengas listos puedes colgarlos en pulseras, cadenas, llaveros o simplemente regalarlos como símbolo de buena suerte a amigos o a cualquier persona que desees. Y bueno, para hacerlos aparte del ganchillo solo necesitarás alrededor de 18 gomitas en el color que quieras hacerlo y bueno, espero que te diviertas mucho en el proceso. Comenzamos tomando la primera gomita, la cual enrollarás tres veces en la punta del gancho o ganchillo. Esta gomita enrollada la pasaremos sobre tres gomitas. Y luego tomamos el resto de estas tres gomitas en nuestro ganchillo. Hacemos exactamente lo mismo tomando una gomita a la cual le damos tres vueltas en la punta de nuestro gancho y la pasamos sobre tres gomitas. Ya este sería el segundo pétalo de nuestro trevor de cuatro hojas. Aquí tenemos dos listos. Vamos con el tercero. Hacemos lo mismo. Enrollamos una gomita en la punta de nuestro gancho dándole tres vueltas y luego esta gomita la pasamos sobre tres gomitas. Aquí ya está listo. Este es nuestro tercer pétalo del trevor. Y ahora lo hacemos una vez más. Enrollamos la gomita tres veces en la punta de nuestro gancho. Y ahora pasamos este rollito, esta gomita enrollada, sobre tres gomitas. Cuando el rollito esté en el centro de las gomitas, tomamos el resto de las tres gomitas en nuestro gancho. Y bueno, ahora simplemente pasaremos todas las gomitas que tenemos en nuestro gancho a una gomita que sujetamos en la punta de nuestro gancho. Así. Ya este es el último pétalo. Listo. Ahora pasamos un extremo de la gomita sobre el otro extremo. Y ya aquí tenemos casi listo nuestro trevor de cuatro hojas. Lo que faltaría en este caso para ya ir terminando es el resto que quedó de esta gomita en color verde. La vamos a pasar alrededor de cada dos pétalos y la cruzamos en la parte de atrás. Y así la pasamos a los dos siguientes pétalos. Y así sucesivamente. A manera de poder fijar la forma de los cuatro pétalos. Así ya se ven perfectos. Ahora ya para finalizar tomamos una gomita en uno de nuestros dedos para hacerle un nudito en el medio. Esta gomita con ese nudito en el medio la vamos a pasar alrededor de esta gomita del centro del trevor. Con ayuda de la punta de nuestro gancho. Y aquí tomamos el otro extremo de esta gomita. Y así ya sujetamos el resto de nuestro trevor con esta gomita en color verde que es el mismo color que estamos utilizando. Ya aquí tenemos nuestro hermoso trevor de cuatro hojas listo. Quedó perfecto. Se ve muy lindo. Espero te haya gustado. Y bueno, si te gustó el tutorial por favor házmelo saber dándole un clip a la manito con el pulgar hacia arriba. También me alegraría mucho si me escribes tus comentarios, preguntas o ideas sobre este tutorial. O cualquier otro deseo que tengas. Y si lo deseas suscríbete a mi canal para así informarte sobre todos los nuevos tutoriales que tengo para ti. Espero te diviertas haciendo tu trevor de la suerte. Tu trevor de cuatro hojas con gomitas. Hasta el próximo tutorial.